Las exportaciones en el sector miel disminuyó considerablemente ante la pandemia del COVID y la crisis sociopolítica, sin embargo en el mercado interno se expandió, dijo Yamilet Guevara, presidente de Pronamiel. Hubo muy buena oportunidad en este caso en el mercado interno, entonces el consumo interno se elevó y por lo tanto los apicultores pudieron vender su producto, en este caso la miel, ¿verdad? Hubo muy buena producción y además de eso pues hasta la fecha hemos sabido que cada uno de los apicultores ha podido comercializar su miel en el mercado interno. El 80% sale a nivel internacional para exportación y el 20% generalmente se consume, pero ahorita actualmente salió un 30-40% de la producción al mercado internacional y el restante fue para consumo interno. De hecho desde el año 2018 tuvimos una baja en las exportaciones debido a todos los acontecimientos y el año pasado igual el precio este año cayó muchísimo en la parte de exportación y de hecho el problema sanitario pues vino no solamente a votar el precio, sino también a que no hubiera tanto consumo en el exterior, pero tuvimos la oportunidad de poder que cada uno de los apicultores pudieran vender en el mercado local y la gente comenzó a tener mayor consumo, por lo tanto pues se pudo vender. Guevara afirma que tienen buena expectativa que haya una buena producción para el próximo año. Estamos viendo la parte de la producción del próximo año y hay muy buenas expectativas, va a haber muy buena producción porque ha habido un buen invierno, eso quiere decir que va a haber muy buena floración, por lo tanto va a haber una buena producción. Noticias 12, Darlen Tellez.